¿Ve lo que tengo a mis espaldas? Una tragedia, ¿eh? Bueno, surgen nuevos detalles de la mortal colisión que involucró a un autobús escolar y un camión de cemento que dejó, mire, 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 mire cuando se vuelca, el autobús, que dejó dos muertos, entre ellos un niñito de cinco años de edad. Nero fue mayor desde Austin, Texas, revisó los documentos archivados en la corte, los cuales hacen revelaciones sobre el presunto responsable de esta tragedia. El distrito escolar del condado Hays publicó hoy las grabaciones de las cámaras del autobús de la primaria Tom Green. No tiene audio, pero muestra cómo a la una con casi 59 minutos de la tarde del viernes pasado, el camión de concreto de la compañía FJM cruza la línea divisoria de la autopista estatal 21 cerca de Cowell y choca con el transporte escolar que viajaba al sur. La segunda máquina luego se vuelca con violencia. Shash Kajalan dirige la coalición para la seguridad de camiones. Si estás manejando un vehículo de 60, 70, 80 mil libras y cruzas la línea central, lo más seguro es que alguien resulte gravemente herido o muera. El hecho causó la muerte de Ulises Rodríguez Montoya, de cinco años. Otro conductor identificado como Ryan Wallace, de 33 años, falleció cuando su Dodge impactó la parte trasera del autobús. Decenas de preescolares y varios adultos resultaron heridos. Lee Jackson, perito de accidentes a por casi 40 años, analizó el registro. Ciertamente es un impacto violento, ¿no? Parece que está justo en medio de la carretera y no veo la cara del conductor en este punto. Normalmente lo que se vería en este momento es al conductor del camión en completo modo de pánico y no veo eso aquí, lo que me lleva a creer que se ha desviado por el lado de la carretera y no es consciente de ello. ¿Qué ha pasado? Choqueate a madre, bro. ¿Con quién? Bueno, no sé, carnal. Está bien jodido. Otro conductor que pasaba por el lugar grabó estas imágenes de quien describió como el chofer del camión de cemento minutos después del impacto. La declaración jurada lo identifica como Jerry Hernández, de 42 años, quien habría admitido más tarde en el hospital que durmió tres horas y fumó marihuana la noche antes del choque y que había consumido cocaína esa madrugada. Él se negó a dar una muestra de sangre. Según la madre de un estudiante de la primaria Green, la acertada reacción del chofer del autobús al último momento previno una tragedia mayor. Si no hubiera sido por su sincronización, sinceramente podría haber sido peor. Todavía no se entablan cargos en relación con el hecho. En Austin, Texas, Nerio Fuenmayor, Telemundo.